En plenaria del consejo se llevó a cabo sesión especial en la que los corporados conocieron de cerca la problemática ambiental por el afloramiento de crudo y gas del pozo 158 de la Lizama. Asimismo fueron socializados de los planes de acción emprendidos por Ecopetrol, autoridades municipales y ambientales para mitigar la emergencia en la zona rural del municipio. La recuperación de estas fuentes hídricas del ecosistema no se hace con el embellecimiento ni mucho menos como dijo el sugerente que va a quedar mejor de lo que estaba. El caño muerto yo considero que lo enterraron, lo enterraron porque son aguas que no fluyen, su cauce o su caudal es muy lento, la biodiversidad que existe en esas fuentes hídricas van a desaparecer. Los concejales expresaron su preocupación por el panorama que con el paso de los días tiende a empeorar. Estamos totalmente preocupados por las declaraciones que manifiesta el sugerente de Ecopetrol al manifestar que fue un afloramiento que ellos están acostumbrados a ver en la región. Consideramos que pareciera que en el patio de la casa de nosotros pues estamos llenos de petróleo en Barranca Bermeja pero a lo último deducimos que no. En plenaria el secretario de Medio Ambiente, René Dávila, informó sobre dos nuevos posibles puntos del pozo 158 que esta madrugada comenzaron a emanar hidrocarburos y gas, versión que de manera extraoficial desmintió a Enlace Noticias, el vicepresidente de Desarrollo Sostenible y Ambiental de Ecopetrol, Eduardo Uribe, y a la que también reaccionó el concejal Leonardo González. Y la verdad es que no han dado respuesta concreta. Yo a través de la plenaria voy a erradicar un oficio, un derecho de petición a la doctora Claudia González de la ANLA para que nos explique con profundidad qué es lo que está pasando como ellos que son responsables de la parte ambiental y que son los que le dan la licencia a Ecopetrol para esa ejecución de esos posos. Para este jueves se espera de nuevo en Barranca Bermeja la presencia del ministro de Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo, quien liderará el plan de mando unificado. Asimismo, para esta tarde a las dos en el auditorio del CPC, el Consejo Departamental para la cuestión del riesgo de desastres sesionará en Barranca Bermeja.